La familia de un hombre que falleció a manos de la policía en Fresno, California, presentó una demanda por muerte injustificada en contra del departamento de policía de esa ciudad. Esto luego de que fuera difundido un video que muestra a dos oficiales disparándole en varias ocasiones a la víctima que padecía enfermedades mentales. El tiroteo ocurrió en septiembre pasado, pero fue ahora que se dio a conocer la grabación. Clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? ¡Suscríbete!